Haciendo primeros diagnósticos, viendo su situación, en qué estado vivían ustedes. Si llegamos toda la provincia de Patás, viendo distrito por distrito sus necesidades, sus carencias, porque, como le repito, nosotros somos de acá y sabemos exactamente lo que nos falta en educación, en salud, en trabajo, en agricultura. Con ese afán de ayudar, gestionamos primero al gobierno vecindario, pero no hay interés de las autoridades para ayudar a los pueblos animales. La libertad se queda en Guamachín. Por acá pasa cualquier cosa, pero que no hay trascendencia, ni me parece que no hay un nivel de vida de ustedes. Como siempre, la provincia de Patás está en la misma situación de abandono, en todos los sitios. Los actores políticos que tenemos en nuestro país nunca han dado un trabajo eficiente, simplemente estas autoridades, no creo que sean todas, debe haber algunas también que son buenas, pero la mayoría trabajan bien de sus intereses propios de ellos y de todos sus allegados. Al resto de ese desinterés de las autoridades, tanto regional como de la autoridad provincial y distrital, es que este comité se decidió, hace la cuestión directa a la empresa minera, a las empresas mineras, a todas las empresas. Hemos recorrido las oficinas presentando estos proyectos de cadenas agrícolas productivas, porque nosotros creemos que la provincia de Patás es directamente agrícola. Y todos, que nos descendemos de nuestros antepasados, que son gente que se ha dedicado a la agricultura. Mi padre, a su agricultor, y sus padres de él también, entonces todos conocemos a ellos de la agricultura. Entonces decidimos, vamos a ser entre todas las necesidades que tiene la provincia de Patás. Que no tiene salud, que no tiene educación, que no tiene necesarias de comunicación, y que la primordial carencia, en lo fundamental, que es la alimentación. Entonces comenzamos por ese sector. Y dijimos, vamos a trabajar primero a darles de comer a la gente. En el sistema de pobreza, como el Estado Polité, en los niños con demostración jurídica, niños mal alimentados. Entonces nos decidimos y teníamos que hacer algo. Todos somos profesionales, tenemos capacidad de gestión. Entonces convocamos a los comercialistas, en este caso, la directora del proyecto, la agricultura y otros más. Hicieron los proyectos para cadenas agrícolas productivas. ¿Qué significa eso? Desarrollar la agricultura y la ganadería. Comenzamos a visitar a los municipalidades, no nos dieron apertura, entonces nos decidimos tratar así directo con el pueblo. Y llegamos a la Comunidad de Victoria, que hace 10 años con ellos. Con él a Victoria y nos propusimos el proyecto de cadenas de la papa. Ellos, todos mismos, con mucho pesimismo, no creían, porque pensaban que era un gobierno que tiene misionalidad, les ofrecen unas cositas y nunca viene. Un descrédito total. Pero bueno, pues, nosotros continuamos. A Dios gracias de todas estas empresas que estaban acá, la empresa poderosa, hicimos el problema y le dimos la solución. Nosotros queríamos trabajar para apoyarnos en la agricultura. Esto es lo que queremos hacer y ustedes, como gente que ganan y que lucran de lo que tenemos en la provincia, financen esto. Les pareció, dijo, bueno, tan bonito y que aceptaron. Pero tampoco es de que todo sea de los bienes que poderosa nos quedan. Es de los impuestos que deja de pagar el gobierno. El dinero es el dinero que canalizamos para los proyectos, tanto para la agricultura como para la agricultura. Entonces, estas palabras sencillas nos explico que nosotros, al ser una institución organizada civilmente, con personalidad jurídica, cumplimos todos los aspectos ilegales. Y estamos integrando un proyecto de organización, que no tenemos problemas de ninguna clase, es que la pre-intendencia nacional de administración militar y asuna, que controla los impuestos, nos califican nosotros como personas que estamos determinadas o calificadas para pedir donaciones y traer a ustedes. ¿Y qué? ¿En qué le compensamos a la empresa? Ellos nos dan una cantidad anual, nosotros le damos un certificado. El comité reconoce que esta empresa nos está dando para hacer este proyecto y gasto más de descuento a sus impuestos. Todo lo que nosotros estamos haciendo es plata de impuestos. Por la buena voluntad que ha tenido esta empresa, la única entre todos, es que ha preferido y hay un recuerdo para que hagan estos proyectos, pero en décimas no descuentan los impuestos a la renta anual. Entonces, ese es el procedimiento legal que nosotros hemos deseado seguir para poder adaptar nuestros recursos para ustedes. Como les repito, este es el primer proyecto que hemos dicho hoy en día, ¿cuánto ha ganado un atún? Pero ya más altos tenemos otros empresitas que hemos tomado acá, también con los beneficios del primer proyecto, que es la de la papa, de cítricos, de las minolas. Entonces, ese es el proceso legal que hemos podido para poder nosotros llevar a ustedes. Entonces, lo que pedimos de ustedes, no que nos den su producto ni bienes para llevarme. El comité no gana un centavo ni una fruta ni nada. Lo único que les podemos agradecer es una comité que nos unita, que conocemos con mucho gusto porque nosotros vimos a la costuma y pues hay como fue la alimentación de la costuma, cuando venimos a su tierra, pues les agrada como los chocos, 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 como los chocos. Entonces, eso es lo que nosotros nos llamamos de la gente que visitamos. Entonces, quiero que ustedes aprovechen este proyecto, tómenlo de interés, de dedicación. Nosotros hemos venido a ayudarles. Tomen esta ayuda, no dejen que se pase. Hay mucha gente que en el anteriores de los primeros proyectos nos llenaba más de gente. Pero al final, los cuantos que nos vengan a trabajar... Entonces, nosotros prácticamente hemos aprendido y no digamos, señores socios, que realmente yo, yo por mi trabajo, yo di mi chacra, primeramente hay que agradecer hasta a quien realmente nos apoyó y aprendimos algo de ellos. Y gracias a Dios también que tenemos acá los tiempos, ¿no?, como se nos vuelve a ver con la Presidenta. Yo les valoro a ellos como si fueran una madre. Yo creo que cuando hay para uno, hay para todos. Entonces, han venido ellos. Señores socios, ustedes, si algo tienen que preguntar, pregunten a ellos mismos para que se sientan contentos y sospechosos. Dos palabras, doy la bienvenida al Comité de Vigilancia y sin adelante, es cada uno. Muy bien, pues, queridos hermanos y queridas hermanas de nuestra empresa agropecuaria colistal, ¿cómo se llama? Vazcacocha de Alborada de los... En primer lugar, muchísimas gracias por el almuerzo tan exquisito que nos han brindado y por la calidez que ustedes nos hacen sentir cuando venimos acá. Muchísimas gracias. Gracias, señora, cocina y nos ha atendido. Bueno, yo sé que ustedes se organizan para cuando venimos, nos reciben y así vemos que todos ustedes están, como dice, unidos y trabajan en unión de esfuerzos y cada un de ustedes se siente parte de la empresa porque así es. Ustedes son socios de la empresa. Bien, en esta oportunidad tenemos, pues, acá a la presidenta del Comité de Vigilancia, Gestión y Salud Provincial de Patás, la señora Alfonsina Lucita Flores Coronel, quien viene cada año, ¿verdad? Pero ahora, como ha pasado la pandemia, ya son tres años que ella no ha venido, pero ahora está acá. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Bueno, señores de la empresa, les quiero darles más ordenes saludos, agradecer a la señora, el señor y a todos ustedes por los alimentos que nos han proveído. Muchas gracias. Ha sido muy rico siempre, uno estando fuera de nuestra tierra, anhelamos comer, volver a probar el sazón de ustedes, los productos naturales que ustedes tienen acá. Es una delicia volver a probar un cuicito con sus papas. Muchas gracias. Por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. Y que Dios le provea más prosperidad a su empresa. Efectivamente, nosotros como comité veníamos, y como dirigencia, veníamos una vez al año, pero el problema de la pandemia que se dio en todo el Perú y el mundo nos impidieron viajar. Son dos, casi tres años que estuvimos ausentes, pero ya este año estamos retomando de nuevo nuestra visita con la finalidad de primero de ver cómo están ustedes, si sus empresas siguen operativas, si están trabajando, si han crecido, si tienen alguna inquietud, algún problema, que nos quieran decir directamente. Nosotros acá estamos por escucharles. Y toda la información y la verificación que estamos haciendo lo trasladamos a nuestro comité central de Trujillo, que somos más personas. En esta oportunidad me acompaña la directora de Información y de Desarrollo de la señora Olga Carrera, esposa de un socio fundador que están acá presentes. Para nosotros es una satisfacción ver que no han abandonado proyectos que siguen produciendo y eso lo vamos a informar y para canalizar nuevos ayudos, nuevos aportes hacia ustedes. Invocarles que sigan así, el trabajo constante y la permanencia dentro de la empresa es fundamental. Porque con ese resultado que llevamos de acá, nos da pie para poder decirles, ellos lo están aprovechando el proyecto, hay que ayudarles con otra cosa más. Entonces, es así que estamos gestionando un nuevo proyecto para que se traslade acá a la zona. Porque ya lo iniciamos en Guaidías, hemos iniciado un nuevo proyecto con ellos, que es la crianza de animal mejorado en vacas, con raza bronze suiza. Hemos traído cinco vaquillonas preñaditas, ya tenemos en el establo instalado en Guaidías. Cuando ustedes pasen por ahí, pregunten dónde queda el centro piloto y miren, adentro está el establo. Esas vaquitas van a tener sus crías, van a producir leche y se beneficia, pues, mejora su nivel alimenticio de las personas y también venden para la venta. Igual también ya las encargadas de los proyectos, las directoras, les van a explicar, hay también módulos de cuyes, de gallinas ponedoras, y ya les irán diciendo a los pormenores los responsables del proyecto. Pero mi invocación a ustedes es de que se aproveche bien, no se vayan, no deserten de este grupo, al contrario, que así puede aumentar más, mejor. Eso es uno de ustedes. Nosotros no nos llevamos más que el culcito que nos invita a los señores. En otros sitios que vamos igual nos invitan y eso para nosotros es suficiente. Entonces ahí va a haber mejoramiento, he ganado vacunas también para ustedes acá. Y ya qué pueden más decirles, me ha agradado mucho ver los chicos jóvenes también dentro de este proyecto. Y ojalá que continúen. Vamos a seguir trabajando. Y sigan adelante. Nosotros hemos venido por algo. A veces creen en Dios posiblemente, en cualquier religión que sea, pero siempre creemos de un solo Dios, ¿no? Sí es. Entonces tal vez nosotros seamos instrumentos de él para venirles a ustedes. Somos personas calificadas, preparadas para gestionar, pero no para nosotros, sino para ustedes. Entonces nos sentimos como un mediador, ¿no? Entre los que tienen, como son las separadas mineras, y los que necesitan mayor apoyo. Entonces, en ese espacio está el comité. ¿Ya? Entonces, que todo lo poco que traemos a ustedes siga creciendo. Porque todo esto es desarrollo y constante y sostenido, ¿no? No pan para hoy, hambre para mañana, no. Estas empresas son pan para hoy y preveo para el futuro, para mañana, para el pasado, etcétera, etcétera. Porque cuando ustedes separan su producción, mitad vamos a consumir. De la mitad, una partecita agarramos la semilla, otra partecita para darle al señor el terreno y el resto para la venta, ¿no? Al separar ese poquito de semilla, ustedes ya están asegurando por su próxima siembra. Y su próximo sustento del próximo año, de la próxima campaña, ¿no? Entonces eso es, pues, ir creciendo. No se contentan con solo comer hoy día. Están ya asegurando su pan de mañana, ¿no? Entonces, eso para nosotros es una gran satisfacción. El pago que nosotros recibimos de ustedes es que permanezcan en las empresas y sigan recibiendo los apoyos que solo se va a dar ya para los integrantes de la empresa. Entonces, si Dios quiere, será para el próximo año, en julio, ya estaremos visitando. Muchas gracias. Y si Dios quiere, como repito, será hasta el otro año. Bueno, pues, queridos hermanos y queridas hermanas, como dicen nuevamente, estamos acá con ustedes, el comité de vigilancia, y esta vez con la presidenta, pero nosotros, con la señora directora ejecutiva, la señora Victoria, yo que soy la directora de proyectos, nosotros venimos cada tres meses. Siempre estamos visitándoles a ustedes y así continuaremos, porque el comité de vigilancia tiene vida indefinida. Si nosotros no estamos, seguirán los que continúan, los más jóvenes, ¿no?, del comité. La vez pasada vino un integrante bien joven y así vendrán, pues, así poco a poco también vendrán los demás, ¿no? Bueno, queridos hermanos, el caso es que ahora, al ver la organización, ver la unión que ustedes nos están demostrando, vemos que la empresa se ha fortalecido y ya son diez años que estamos con las empresas. No sé si con ustedes debe ser algo así de nueve años u ocho años, ¿no? ¿Verdad? Así más o menos. Entonces, pero ya es bastante tiempo y ya les habíamos también avisado que nuestro técnico estará con ustedes hasta el final de este año, hasta diciembre. El apoyo técnico está hasta diciembre. Ya a partir de este próximo año, en 2023, ustedes van a continuar solos. Van a estar solos. Habíamos pensado nosotros un proyecto anterior que le dijimos sobre la planta procesadora. Eso está en gestión. No tenemos todavía respuesta. pero sí, ya, tocando puertas, hemos visto que el proyecto que la señora, la presidenta, les ha informado, el proyecto que estamos desarrollando allá en Guaylías, lo vamos a desarrollar acá también. Acá en la Comunidad de la Victoria. ¿Cuándo? En el 2024. ¿Por qué no en el 2023? Como le habíamos solicitado a Poderosa que desarrollara este proyecto en el 2023. Es decir, en enero comenzábamos este nuevo proyecto. Pero ellos nos dicen que no, que ustedes tienen que demostrar la fortaleza de su empresa, deben demostrar lo que aprendieron, hasta dónde crecieron, y entonces después como un adicional a lo que ustedes tienen, se les va a dar el otro proyecto. Y eso significa que en el 2023, en el 2023 vamos a tener, vamos a estar desarrollando, 2024, vamos a desarrollar el otro proyecto. ¿En qué consiste el otro proyecto? El otro proyecto consiste en que se le va a dar a cada hogar, a cada hogar un módulo de cuyes. Ya, un módulo de cuyes para cada hogar. No para la empresa, sino para cada hogar. Para que ustedes, cada uno, cada hogar, críe esos cuyes raza Perú y pueda, como dice, pueda tener también para alimentar a su familia y reproducir y también para generar dinero. De igual manera, se les va a dar diez gallinas ponedoras. Ponedoras, nada más. Esas gallinas ponen un huevo diario. Entonces, ustedes van a tener, estas no son gallinas ponedoras. Son medio razas. Son gallinas ponedoras. Son otra cosa especial. Que simplemente ellos se dedican a poner, a poner, a poner. Y tienen vida útil de dos a tres años. Al cabo de los dos años, ellos dejan de poner. Porque su vida útil es hasta los dos años. Entonces, ¿con qué objetivo le estamos dando tanto los cuyes? Les vamos a dar. Los cuyes y las gallinas para que ustedes críen estos animalitos, lo utilicen tanto para su alimentación como para la venta, pero siempre actúen dentro de su hogar con criterio empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos las diez gallinitas que van a poner todos los días los huevos. A ver, diez huevos. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a conducirnos dentro de nuestro hogar, también con criterio empresarial, significa que de los diez huevos que tenemos ahí, la mitad es para que se alimente, para que consuma. La otra mitad, pues, será para venderlo, del cual deben tomar ustedes, miren, un huevo ahorita cuesta cuánto? Un sol. porque ustedes son, lo que van a tener es gallinas de corral, no gallinas de granja, sino de corral. y el de corral cuesta así, ahorita, porque después ya está pronto la hambruna que va a llegar también al Perú. Ya saben que en Asia, África y en la India están muriendo. muy bien, muy bien, pues, queridas hermanas, pero me decía, son hermanas, y queridos dos hermanas, y en verdad, ¿qué pasó con los demás mujeres o señores? parece que ahora vamos a hacer más que todo de mujeres. Y les voy a decir que las mujeres tenemos experiencia de que es más, el trabajo es más fructíforo, por ejemplo, tenemos acá en Guanapampa, son puras mujeres, solamente el presidente es un hombre. Y vayan a verlo, cómo está esa empresa, excelente, tiene mucha producción, mucho dinero, y las mujeres están ahí todos los días en su empresa y bien unidas, están bien unidas y se llevan, como dicen, muy bien y el presidente es el único hombre y están yendo muy bien. Por ejemplo, ahí la crianza de cuyes, cada mujer ahí en su, cuando les dimos, pues, simplemente, creo, si no me equivoco, cinco cuyes y nada más, pero ellos hoy se tienen doscientos, doscientos cincuenta, trescientos que nos cuyes en su día. Cosa que cuando, por ejemplo, cuando quieren comprar este, de Tallabama, quieren comprar cuyes, ahí encuentran bastante. Ustedes también acá, también, crían sus cuyes, ¿no? Y, por ejemplo, la señora Genito, ya, hemos visto cómo tiene su crianza que es indicada de la humanidad. Y así, y así, nosotros tenemos muy buena experiencia en el trabajo con las mujeres. Una buena experiencia. Donde hay más mujeres, vemos que hay más, Y que es mejor la organización. Y esperamos que aquí, también, pero los hombres son bienvenidos, también, ¿no? Y en primer lugar, queremos agradecer el desayuno exquisito que nos han dado. Muchísimas gracias. Gracias. Sabemos que ustedes se ponen de acuerdo siempre para recibiros cuando venimos. Muchísimas gracias. y bueno, pues, voy a dar la oportunidad a nuestra presidenta del Comité de Vigilancia, la señora Lucina, Lucita Flores Colombiano, para que se diga a ustedes, ¿bien? Buenos días, señores socios, para mí es un placer volver después de dos años de ausencia, después de una pandemia que nos da, ha contrastado mucho a todos, a nivel mundial, esta pandemia ha sido muy, muy fuerte, entonces, nos trajeron mucha gente desconocida, amigos, familiares, y bueno, somos los sobrevivientes prácticamente, pero la vida hay que continuar, hay que continuar, lo que comenzamos, seguir con el trabajo de sociedad que viene haciendo el Comité, y a ustedes, pues, hemos venido muchas oportunidades, ahora estoy viniendo con la señora Florita Carrera, que era directora de promoción y desarrollo, antes veníamos con más personas, ¿se acuerdan? Los consejos que nos han hecho el postre, el postre de la señora, con el doctor José de Adriano, con el bolsillo, pero la pandemia nos ha quitado también a dos delantes del directorio, la persona que fue alcalde de la casa y al amigo y para el libre también de la casa y el doctor que fue alcalde y el doctor que fue alcalde que fue alcalde de la pandemia y nosotros tenemos tres y también tenemos que haber perdido, ¿no? que tiene mucho trabajo, que tiene mucho otro apoyo que ustedes mismos yo creo que ya tienen el conocimiento que les están necesitando que vamos a impulsar la crianza y el ganado el sumo para mejorar nuestra calidad de raza, como es una raza muy buena de Rod Suisse tanto a sus animales fríos y a ustedes como también enseñarles una manera técnica de criar al animal y de aprovecharlo y de su conocimiento de la producción de leche que también podría convertirse en elaboración de lácteos de quías entonces entonces todo este esta inversión que estamos haciendo en ustedes propicia un futuro para hoy días un más dinámico en el futuro con más movimientos económicos pero si ustedes lo toman con interés si ustedes saben aprovechar estas oportunidades que nosotros les traemos ya entonces si desarrollamos la nueva vacuna o se va a dar resultados tal como nosotros hemos pensado entonces Guadirías va a ser mucho más movido en la parte económica va a haber visitantes que van a venir a ver acá la vivienda que es a nivel de provincia patata la primera que se está poniendo acá y no por el Estado sino por la empresa privada y la sociedad civil organizada que somos nosotros y ya ustedes saben porque muchas veces hemos conversado y hemos explicado cuál es nuestra finalidad no es para nosotros no es para ustedes repetirles que todo este beneficio es para ustedes y los que saben aprovechar los que van que van a tomar interés ahora con ese nuevo reto de la actividad de ganado vacuno pues yo les felicito y la gente que por este motivo se retira se va da mucha pena porque están despobreciando y no por eso pero tampoco sabemos una puerta de esa gente que se va que de repente más adelante quiere volver y se muere porque Dios para todos da no hay que ser egoísta no hay que ser mezquino si uno puede ayudar para que otra también se desarrolle hay que hacerlo eso no nos pagan acá pero nos pagan nos ayuda en nuestra vida todas esas motivaciones que les quiero dar a ustedes para que sigan adelante no es por nosotros y por ustedes nosotros no ganamos absolutamente nada ni la seguimos lo único que nos haces es encontrarlos a ustedes acá con la señora que nos haces y seguimos con ella igual con la señora con varias caras conocidas entonces esa es la satisfacción de nosotros el pago de ustedes hacia nosotros es que ustedes continúen en las empresas y que continúen aprovechando los nuevos ayudas a llegar y a la vez también se comprometan con ustedes más y trabajen con eso y ahora después recargarles otra cosa que la parte técnica nos hace constantemente ya sería resultar en lo mismo pero este nuevo proyecto que es la granada vacuna es una cosa muy bonita que vemos algo de todo de todas las gestiones de toda la de toda la de toda la gestión del proyecto y de igual manera que agradezco a ustedes por tanto el tiempo y poder escuchar que hoy en día este comité se viene a corroborar cómo está por su estado ellos quieren escucharse a ustedes cómo están los públicos de aquí en las comunidades de la parcela de España cómo anda la conclusión para para este elemento que tenemos el día 22 de la reunión que es en el punto de la primera poderosa de la ciudad bueno voy a dar paz a la señora Sonia que está acá con la candidatura que ya me está dado muy bien nuestros queridos hermanos y las hermanas de nuestra empresa publicaria forestal ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la empresa? ¿cómo se llama la empresa? Macul Macul Sociedad ¿verdad? así se llama o sea la empresa tiene el nombre de la texica el nombre de la texica no se olviden empresa perpetuaria forestal aquí también ¿cómo se llama? ¿tú vas a hacer la empresa? ¿cómo se llama? dos empresas perpetuarias forestal Macul Sociedad Macul ¿cómo se llama? yo tengo una Macul y termina Macul no Macul 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 de voz de final él 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 Macul así a ver empresa antropecuaria donde está Macul así Macul 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 ¿cómo se llama Macul 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 ya voy a presentarles a nuestra presidenta del comité de vigilancia y gestión de desarrollo provincial de Pataz la señora Acuncina Lucita por responder para que hagamos el abogado ¿bien? un abrazo el abogado primero saludarles a ustedes buenas tardes a todos gracias por su presencia nos sentimos contentos yo creo que considerarles socios en el comité de la señora Andrón Díaz que la presenta en el comité que la presenta en el comité de la señora y todos los años teniendo por la pandemia hace unos 12 años y en este nuevo proyecto que se ha ampliado y solicitado a ustedes en eso porque he venido a parte de acompañada de la directora que siempre ven y que viene constantemente en una directora de producción y desarrollo de la mujer que es a su vez esposa de nuestro director de historia de la teología y turística señor Sergio Cruzado pero que falleció el año y también a la parte de la parte de todos los demás así que el grupo pues estaba debilitado por esta tarde pero bueno pero la vida continúa uno se va porque quedamos hay que seguir trabajando y volviendo renovarnos entonces así que el comité es capaz de ayudarles a ustedes de motivarlos para que ustedes tengan desnistir un desarrollo personal en el momento de sus empresas que les han aportado y es que venimos a ustedes para darles la oportunidad donde tenemos de sus años y que lo practican se salen grandes en las chapas de los que ustedes lo van a hacer con seriedad con seriedad con interés porque eso es para ustedes para Mario Mario para que los que permanezcan en las empresas y que trabajan y que pongan su esfuerzo su cuota de voluntad de fuerza para que el desarrollo personal familiar y empresarial así que si ustedes tienen un gran que quieren ser grandes tomen esta oportunidad que estamos dando y que está llegando en el cielo prácticamente porque yo creo que antes nosotros no entendemos nada y después de nosotros nosotras gobernadas los políticos y a todos como son a veces creerlos nada porque aprovechan la necesidad de nosotros al menos esa desinteres de las autoridades de nosotros caramba ¿podemos hacer esto? hay que funcionar ¿podemos hacerlo? tocamos las cosas elaborando un proyecto suerte del comité la autor directora siempre tienen una empresa que dirigen estos proyectos y ellas son especialistas en este tipo de trabajo entonces eso es nuestra propuesta de ese comité porque si no nosotros no podríamos yo soy el fundador de lo contrario igual también es algo de lo contrario pero ellas sí están en la cuestión de lo que es los proyectos que saben todo por eso es que funciona este proyecto entonces nuestra parte de gestión a la parte técnica para los técnicos y todo camina el rumbo porque si no por lo que está que me cayó por así hay otros amigos no ya se aplasta esto ya ya está filmando mira con ese roquillo aplasta si cuando no ya quieres terminarlo pues esta mañana esta mañana más socios que se encuentra presidente recién al programa salud a ver para 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 expresarles me expresar acá va a tener más socios también que están adolescentes y para que escuchen la reunión de hoy para explicar a para que también ya ya llenó otro socio más que es que bueno que bueno y dejo abierto la reunión para que ustedes ya nos nos inscrito que más lo vamos a hacer eso es mi feliz día gracias muy bien aplausos dos años de ausencia por problema del pobre ya sabían no nos dejaban salir de nuestra casa nadie entonces ese fue el motivo por lo que ya no podíamos hacer las visitas anuales que hace el comité pero a día gracias sobrevivimos los que estamos vivos hay que seguir con el trabajo con lo que estábamos haciendo el apoyo que nos dejan nosotros para darse a ustedes entonces continuando con nuestras visitas anuales que vamos a tomar desde ahora en adelante ya estamos casi finalizando ya estamos casi más de 10 días ya no visitando todas las las empresas acá ustedes son casi el penúltimo y me da gusto que el grupo haya crecido están ustedes mejorando y eso nos impulsa que nosotros también continuamos entonces no hay que fría a tus hijos no hay que fría a tus hijos porque ustedes se vieron desde el principio lo que no pasó lo que no pasó aquí la mochila la mochila aquí hay que tirar la mochila pero no hay que fría que a los hijos se está que se le toque ¡Vamos, vamos! En la ciudad de México, en la ciudad de México, en la ciudad de México. La ciudad de México Paso para allá, para acá. Paso para allá, para acá. Paso para allá. 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 Gracias a las organizaciones, a ver felicitaciones. A ver si pasa para que salgan en el video, ¿ya? Pase ahí, pero. Usted también. Pase, pase, usted también. Pase, pase, usted también. Ya estábamos quietos, ¿ya estábamos? Usted también, ¿ya estábamos quietos? ¿Pase ahí? No, 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 no. Usted también se ha tratado. Un poquito más tarde. ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! Disculpen, miren bien. Me refiero a la mano de esta palabra. ¿Ves ahí están las otras señores? Todos están, ¿eh? ¡Ay, por Dios, mi alma! ¡Valta la señora que vive en Costa Rica, don señor Silenzo! Que hay señores que... Mi suegro también está dedicado de salud. Tienen que llevar ya sus... Ya ven, ellos ya son de los socios. Entonces, hasta el momento ya está vendido la mitad, digamos, un poco más de la mitad. Entonces, al momento de terminar la venta, yo se lo voy a traer el dinero o de repente le hago el depósito y los traigo el boucher ya con el monto que se haga. A su cuenta del profesor. Está vendiendo en Tallabamba, en esta parte, no sé qué. Entonces, se acordó de llevarlo a vender porque se iban a perder acceso. Se ha vendido allá y, bueno, se está vendiendo todavía, pero no se termina en todo el momento. Se termina toda la venta. Yo les voy a traer el boucher, pero primero vamos a aperturar la cuenta. Ahí vamos a depuestar el monto que salga de la venta de... ¿Y a cuánto estás vendiendo lo que ha plantado? Ahorita lo estamos vendiendo aquí en Tallabamba. A 15 soles en Tallabamba. Bien, buen precio tienen, ¿eh? Entonces, invocarlos también a seguir trabajando. Como se ha venido haciendo las veces que yo he venido, hemos programado los trabajos. Han estado presentes los socios y de repente no descuidarnos, ¿no? Este es un producto que ya acá en unos meses vamos a tener el beneficio. Ya una vez que esté la planta injertada, ya puede ser para campo definitivo o para venta, ¿no? Entonces vamos a tener el beneficio. Sé que no es de repente de la noche a la mañana, esto toma su tiempo, de uno, dos, hasta tres años que llegue la producción. Entonces, seguir trabajando, ¿no? Como se ha venido haciendo y de repente, si hemos estado un poco, de repente, relajados, tomémoslos un poco más en serio y continuamos trabajando. Como les dije, van a venir más bolsas para sembrar los cítricos y también tengamos beneficio de ese producto. Eso es el día. Y la manguera también que está pendiente, también va a venir para que llegue desde donde falta hasta acá. Sí, también va a venir. Y la manguera también va a venir. Les voy a invitar para el día 22 a la vivencia de la mañana para el evento que es la entrega de las baticiones en el mundo de la manera poderosa. Bueno, vamos, ¿verdad? Bueno, voy a dar pase a la señora Antonia, quien va a dirigirse a la reunión. Bueno, muchísimas gracias, queridos hermanos y queridas hermanas de nuestra empresa agropecuaria forestal. ¿Cómo se llama? ¿Nuestra empresa? ¿Cómo se llama? ¡Nuevo Progreso, pues! ¡Loco! Bueno, en primer lugar voy a presentarles a la presidenta para que ella inicie este, apertura de este evento y un fuerte aplauso para ellos. Bueno, primero agradecerles por el rico almuerzo que nos han dado. Muchas gracias, lo hemos disfrutado, un ambiente tan lindo como es este lugar, abierto, sin mascarilla, sin nada. Gracias, está bien rico, gracias señora. No, no, al contrario, un grato de comerlo de la zona y mucho más preparado porque en el campo, conmigo, esto tiene un valor incalculable porque sabe que nosotros en la costa también hemos cerrado. Mejor ya ni les cuento a nadie, vamos a ver lo bonito que es acá de nuestra tierra. Bueno, ya les dijo la señora y el joven, nosotros hemos venido a visitarles parte de la directiva. Yo soy la señora Alfoncina Lucita Flores Coronel, es la presidenta, también es una carrera, ella es la directora de Desarrollo y Promoción. Hemos venido a visitarles esta oportunidad para verificar cómo están las empresas. Están trabajando bien, usted está contentos, estamos asociando, estamos viendo que ya la gallina está tirando de dentro. Está bien, está bien, logramos. Están teniendo para ustedes, sirva de algo y no se vaya al agua, como no tirarlo al agua. Están teniendo para, más que todo es el esfuerzo. Sacamos tiempo de lo que no tenemos, porque todo el mundo trabajamos, pero nos robamos tiempo en nuestro trabajo y buscamos un buen financiamiento para ustedes. difícil, pero lo conseguimos y esos recursos que conseguimos, queremos que usted lo aproveche, lo sirva porque las oportunidades solamente hay una sola vez en vida yo no sé si antes de vosotros alguien les vino a hacer algo si después de nosotros alguien venga a hacer lo que nosotros hacemos no se sabe, pero ya usted es presente, es esta oportunidad que tiene para poder tener siembritas, para criar sus animales que todo es para ustedes porque nosotros no llevamos nada tienen los técnicos acá capacitados para que les asesoren, les orienten trabajar diaria de forma más técnica ellos estudian en la universidad para que estara estudiando entonces hay que aprovechar tienen ustedes profesionales a la mano y tienen los recursos que los han extraído entonces esta gestión que nosotros hemos hecho con la empresa minera poderosa de cierto que es la única de las empresas mineras que nos abrió las puertas y estos son nuestros proyectos y les gustó porque dijeron esta es la manera que vengan acá y nos digan cuál es su problema pero a la vez nos traigan soluciones y digan cuánto cuesta eso es la manera de presentar un pedido a una empresa no como los alcaldes o cualquier otro van y dicen ay ya sabe qué tienen que ayudarnos donde estamos esto ya pero cuál es tu proyecto qué has hecho has hecho la evaluación nada entonces ellos no van a venir a hacer eso es una cosa ir y darles plantear el problema dar la solución y cuánto cuesta entonces es lo que nosotros hemos hecho y les gustó a esta empresa y nos comenzaron a ayudar para hacer financiamiento que dicho de paso este dinero que ellos nos dan para poder nosotros traer los productos acá es parte de que dejan de pagar impuestos al gobierno ellos como empresa están obligados a pagar impuestos a la renta entonces mira si dan una parte de ese dinero a este comité que nosotros estamos organizados legalmente que tenemos todos los requisitos cumplimos los requisitos y somos comprados con fuentes preceptores de donaciones entonces si permiten que ellos nos den y luego nosotros les damos un documento certificado que les decimos si la empresa poderosa nos ha dado tanto de dinero para hacer los proyectos de apatarse entonces ese monto que nos dan a nosotros ellos les cuentan en sus impuestos o sea que al final les cuentan que se vea la plata y el gobierno deja de percibir a su planta pero a la vez la empresa al aceptar los proyectos nos está haciendo un gran favor en vez de por ahí colmear directamente al alcalde o a cualquiera por ahí que nos colmean porque esa es la verdad ahorita todo el Perú está corrupto todo a todo nivel municipios todas las instituciones no hay una que se salve entonces en vez de darles a ellos un poquito para acá para hacer nuestro proyecto cuando se actúa por estar aquí en este día como todos los años me viene siempre el comité a fortalecer a averiguar cómo va cómo va sus empresas si las empresas están marchando si tienen algún problema alguna dificultad alguna necesidad y eso trasladar a la gente que entra en tiro porque allá tenemos nuestro aquí nuestro grupo del comité y pues llevamos noticias de acá ¿no? en esta oportunidad me acompaña la señora Ollita Carrera que es director de promoción y desarrollo nuestro comité ha tenido pérdidas en los últimos años por la pandemia tenemos dos directores que han fallecido un tiempo antes el esposo también pero falleció siempre la vida concedor del comité pero la vida sigue como que ahora se les va a hacer que se les va a hacer que se les va a hacer más de 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 entonces esa es la la intención de los viajes que se hacen en los últimos años para evaluar cómo van siempre consecutivamente las señoras directoras nos reportan ahí algo y cómo están ustedes nosotros a la vez informamos también a la superintendencia de dilutación final porque como ustedes sabrán que este financiamiento que hace Minera Poderosa es sacarlo de impuesto y cómo lo complica Minera da una cierta cantidad entonces les entrega un certificado que certifica de que está apoyando los proyectos y eso ellos con eso fin de año deducen los impuestos se ya dejaron de pagar precisamente y invirtieron ¿no? Entonces eso compete a que también la suma la superintendencia vea cómo se está utilizando ese plato y para que nosotros podamos tener todo en regla la FNAT nos hace evaluación y nos hace presentar documentación para primero para calificarnos como exonerado de pago de regla y segundo como persecutor de donación porque cualquiera no puede recibir donación tiene que la superintendencia tiene que determinarnos bajo una evaluación si lo hacemos cáncer dentro de la venta es así que con todos los beneficios legales informales y la capacidad que cada persona tiene agropecuaria forestal amo de la humildad sociedad anónima están en este momento cosechando zanahoria todos los socios integrantes de la empresa y ahora si tú vas a arar más o menos a veces lo metía mucho lo hacía cabecear todo porque se metía en piedra levanta me decía así ahí tenía mi cabrilla pero me hacía nada a mí me enseñaban esto me enseñaban así una chácara muriar maíz sembrar deshiervar el trillo yo me criaba en la sierra hasta los 12 años hasta los 12 12 y ahí ahí la costa ya mira míralo su mamá está amarrado no puede hablar ven hijo mío pesa ven a mis brazos qué bonito mamá mamá dice qué dice qué acá está acá está a ver deja lo que soy mamá mira mira cómo defienden a estos animales esos hijos de mamá de chica la ténita la mamá rara ven para no necesitas ay si nos sentamos ahí ay disculpe voy a llegar escuchar no hay no ve la necesito de no de no de no no вним si tienes es ¿De quién apeniduelo amarillo? ¿De quién apeniduelo? De mí no tiene... ¿Tú deberías aprovechar hoy si te vas a comer estas zanahorias? Ya comía. Muy duras para mí. Sí, muy duras para mí también. Ya comía. Pero no sé por qué. ¿Qué te haces? ¿Ni ayer? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Sí. ¿Aquí se haces? No tengo esa zanahorita. ¡Papis, es ahí la zanahorita! ¡Papis, es ahí la zanahorita! ¡Papis, es ahí la zanahorita! No mueres los perros? No, ya llegaron los perros. ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Uy! El peo carnero es buena. ¡No! ¡No! ¡No se puede estar! ¡No se puede estar! Nos hemos cansado hoy. Hemos casi por otro. Hemos ido por allá, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Gracias! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¿Y qué resultado? Dice que en la tarde no va a estar, tiene tiempo, si viene a la tarde, no se va a ir mirando la llave para yo ir. ¿Ya qué dice? Ahí conversaremos con el señor, no señor, tengo ordenado. ¿Entonces sí, para la tarde? Sí, claro, como dije, que voy a traer. ¿Ya está bien? ¿Ya coordinaste todo? ¿Y el señor dónde está? Sí, le fue a esperar ayer. ¿Está allá, mamá? ¿En qué se ha ido? Caminando. Está allá, mamá. Pobrecitos. Sí sufren nuestra gente del campo. Excelente, muy bien. Está la señora Felipita cosechando su zanahoria. Uy, esas zanahorias están grandes, ¿ah? Está muy bien. Esto es más fácil que cosechar la papa, diga. Sí, más fácil, más fácil, más fácil de cultivar también. Ya. Porque la papa es mucho. Más laborioso. Sí, mucha chamba. O sea, la orita hermana. Muy bien. Todos involucran. Perú, todos los niños. Muy bien. A mí trae la lampilla. ¿Quién tiene la lampilla? Ahí está, no. ¿Dónde quedó? Pero, ¿qué tal? ¿Resulta o no resulta? Sí. Sí resulta, diga. Sí resulta, porque ya hemos vendido por ahí así, todo así. ¿Ya? Si ves que ya hemos sacado mil soles ya. Sí, con eso hemos comprado. No, 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 no. Lleve. Tienes la lampa, tienes la lampa. Oye, lleve, tienes la lampa. Ya, pero, este. Este es el señor Hoshi. De mi no hay votos. 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 Cuidado, que pelean por el saco. ¿De quién ha tenido duelo amarillo? ¿De quién ha tenido duelo? De mi no hay votos. De mi no hay votos. 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 ¿De mi no hay votos? No hay votos. Porque me ha tenido duelo amostia. Sí. Entonces cobra más, pues. Son seis soles, ¿no? Seis, entonces, pues. Hay que decirlo, entonces. O sea, un sol por arroba. El Wilder no me presta, me inspira confianza. Si puede, algo, algo, por ahí va. ¿No te ha dado la plata del... ¡Shh! Estoy filmando, hombre. Todavía, pues, el Elvis me va a dar a firmar el 30. El 30, el 29. Si no, con eso que se quede para que compren alfai, papá. ¡Claro! No, la veo, ¿a la gerente? ¿Dónde está la gerente? ¡Ahí está! Cada vez la veo más joven a ella. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Aquí te voy a medir! ¡Ja, ja, ja! ¡Mascadería más joven! ¡Ja, ja, ja! Y ahora que ya se está normalizando, la vida ya la estamos volviendo. Y si Dios quiere, volveremos a Dios. Y así hasta cuando Dios lo permita. Pero también queremos aportar a ustedes trabajando, produciendo, creciendo. Porque este sacrificio, porque para mí, para la señora, para ellos es un sacrificio. Venir de hierros, dejar nuestra casa, nuestros hijos, nuestro trabajo, para apoyarles. Entonces de esa manera, la satisfacción que tenemos nosotros es que ustedes lo aprovechen. Que ustedes continúen y crezcan. Porque si no, sería echar en sacudoto. Y por eso no valdría la pena exponerles a nuestra vida. Porque, o sea, como son los caminos de la zona por acá, son, al menos, pidiendo por chiquitar, cosas en este país. Pero lo hacemos con gusto para ayudarle. A los que permanecen en las empresas y sigan trabajando. Entonces, no, no se desanime. Únanse más, es mucho mejor. Y así van a seguir adelante. Gracias, es todo por hoy. Muy bien. Dos amantes para acabar la fotito de recuerdo. A ver, pasen atrás. Siente a fuerza, acabe. Yo voy atrás. Atrás, pónganse también. Sí, ponte, ponte, ponte atrás. Ya, este, crobercio también, para primero yo voy a tomar. Ya está. Ponte, para acá. Esto no, tenlo tú, pues yo después. Aquí tomo, yo tomo acá. No, que es para la foto de todo. Señita, venga para tomar la fotito. Venga, venga. Ya. Ahí está. Ahí está. Y también como técnico responsable de acá de Miraflores, damos la bienvenida acá al comité para que ellos nos hagan conocer o nos digan qué es lo que están gestionando más para nosotros como agricultores de acá de Miraflores. De escuchar todo el paso acá a la señora Antonia. Gracias. 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 Dios quiere que nos dé vida para seguir trabajando. Gracias. 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 Excelente. Muy bien. Ya. Ya. Listo. Hay que recoger. Ya. Está bien. ¿Usted también tiene ya? Es cinco. Cinco. ¿Cuántos? Cinco sacos. Y los viernes voy a traerle a mi señora de Tallabamba. Y ahí aprovecha. Sí, pues solo que esto... A ver si es el señor técnico de Tallabamba para... Oye, este... Tienes que... Tienes que ponerte de acuerdo con el señor porque va a ir a recoger el viernes. Porque yo voy a publicar y no puedo... A ver... Este ya está armado y está por armarme. Este ya está armado y está. Este ya está armado y está bien. Sí, mire. El tumor es amazo. Contenta de volver a estar con ustedes. Hace tres años que estamos otra vez volviendo porque la pandemia nos dejó. Queríamos venir pero nos encerraron así que ese fue el motivo por nuestra ausencia. Bueno, acá me acompaña la señora Olga Carrera que es directora de promoción y desarrollo. Y ya que las dos directoras de proyecto e institutiva lo conocen ustedes y que tienen la responsabilidad de estos proyectos. Y además allá tenemos pues un... Somos un número de 15 directores. Y que lo que nos toca viajar llevamos todas las inquietudes, sus problemas. Lo que ustedes tengan que informarnos, a informar a nuestro comité central. Lamentablemente hemos tenido tres pérdidas en estos tres años. Tres directores de nuestro proyecto, de nuestro equipo han fallecido. Dos, por el COVID, el profesor Manrique que era alcalde de Juan Caspata. Él falleció y también nuestro director Aquiles Ziparraguil. Aquiles de Taurija. El comité está integrado por diferentes personas de diferentes distritos. De Juan Caspata, Taurija, Urpay, Cayabamba, Guadalía, Chile. Entonces abarcamos varios integrantes y por eso es que nuestro trabajo es a nivel provincial. Entonces retomando nuestro trabajo acá y que estamos ejecutando estos proyectos, que ya no van más de 10 años con la Comunidad de la Victoria, es lo que estamos ahora propiciando otro apoyo para... ...los fertilizantes, ahí está el dinerito. Sacan el dinerito, compran lo que necesitan, pero la semilla ustedes lo separan al momento de la cosecha. O sea, cuando ustedes realizan la cosecha, lo que tienen que hacer es dividir la mitad de la producción es para que se repartan entre todos ustedes los que han trabajado en su parcela. Se reparten, pero no en partes iguales, sino de acuerdo a sus tareas. Si la señora, por ejemplo, trabajó la hija, el hijo trabajó el papá, cada uno debe llevar por su trabajo. Ahí no es que hay que darlo solo al esposo porque es el hogar. No, ahí sí cada uno lleva, cada uno. La señora lleva 50 sacos, 50 kilos a su casa, el señor lleva 50, la hija lleva 100 por su trabajo. Y el hijo lleva 50 por su trabajo. Y nadie puede tener envidia si a mí me dan, por ejemplo, yo solamente fui un día y me dan por una tarea, no más pues. Entonces yo no voy a estar envidiando al señor, constantemente está ahí y que va sumando tareas, porque hacer tareas es hacer dinero en producción. Entonces el señor tiene varias, ya tiene 50 tareas, muy bien. Ahora no lo vean 50 tareas. Entonces tiene, por ejemplo, unas 10 tareas. Yo tengo una. Cuando al momento de que nos han separado la producción el 50%, y aquí nos vamos distribuyendo. Entonces yo voy y me dan, ¿cuántas tareas tienen? Me preguntan y ven en su relación ustedes cuántas tareas han hecho. Entonces me dicen, acá usted ha hecho una tarea más. Muy bien, déjale por su tarea. Yo tengo que recibir honradamente por mi tarea y luego me retiro. Viene el señor, a ver usted cuántas tareas tiene. El señor tiene 15 tareas. Hay que darle. El señor le entrega sus 15 tareas, recoja y se va. Ok, esa es la justicia. ¿Por qué? El señor trabajó más que yo, pues. Entonces, cuando todos los procesos, entonces al final ustedes van a tener bastante producción. Sobre todo este mensaje va para el primer grupo, que digo para el grupo 3. Porque el grupo 1, el grupo 2 ya más o menos está enterado ya. Entonces hay que, ustedes ya instalaron esa parcela. Entonces hay que cuidar esa parcela. ¿Por qué? Porque ahí está su capital semilla. Como es semillita también el capital, tiene que ir creciendo. Y para eso, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Cuidarlo. Cada uno de ustedes, los socios, tienen que ir a mirar la parcela periódicamente. No es que ya sembraron y lo dejaron ahí. No. Tiene que haber un montón de requisitos. Si no se cumplan con esos requisitos, no les dan absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? De que ustedes piensen, de que lo que han iniciado acá en su empresa, les está sirviendo de mucho. Les está sirviendo para su alimentación. Porque tienen papas, solo tenían papas. No, sí, sí, sí. Bueno, por eso les digo yo. Así es. Yo primeramente no me canso de agradecerles y siempre, bueno, conservamos una amistad prácticamente ya. Y mis metas eran, y justamente aquí están ellos, les digo, hay que almacenarnos sin abonos. Porque supongamos cualquier momento, la crisis o nos desequilibra algo, no vamos a tener ni con qué este producir. ¿Sí? Entonces, bueno, de esa parte, nuestro capital, aparte que esté en el banco, no está acá. También está en almacenar. Está acá. Y aquí hay un fuerte capital. Claro, claro. Así es. Entonces, miren, y eso a nosotros nos satisface y les felicitamos a ustedes por eso. En comparación con los otros agricultores que se fueron. Se fueron, no tienen. Porque el señor si estuviera, estaría gozando de estos beneficios ahorita. Entonces... Pero ahora él ya ve la importancia y va, tiene visión y va a salir adelante. Entonces, pero hay una cosa que yo quiero decirles. Nunca retrocedan a las costumbres anteriores como siempre. Por ejemplo, no estoy viendo... En la zona de la zona de la zona. Sí. Ya. Ya. Ya el lado de la zona. Ya quedó un poquito. No, 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 no. No, 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 no. Aquí, aquí, Vicky. Toma, toma. Esta es agua de... No, de acá, del ojito. No, de lojito. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Pues bien? Bien, bien, bien. Muy bien. Buenos días. Buenos días, buenos días. Muy bien. La basura de la la chiquita, ¿no? Niña, por favor, na basurita para ponerlo ahí. Gracias. 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 Esto es como para quedarse acá, en este lugar. Claro, sí. Sí. Gracias. 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 Gracias.